Este 21 de noviembre, Luz TV despliega a todo su equipo para llevar a tu pantalla la información de los comicios electorales en Venezuela por Conciencia Regionales 2021. Este domingo, todo el día, y que podrás disfrutar en vivo por nuestro canal de YouTube, Luz TV 7. Leeremos tus comentarios en vivo y lo que sucede en tu ciudad. Conciencia Regionales 2021. Somos Luz TV. Grandes historias. Más bendición.